Poder Legislativo. Vamos a invitar en este momento al Secretario de Gobernación del Estado de Puebla, Javier Aquino Limón, y al Presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política de la Nueva Congreso del Estado de Puebla, Diputado Eduardo Castillo López, a realizar la colocación de este bando en el marco de las Fiestas Patrias Puebla 2023. ¡Gracias!